...telefónica con mucho gusto esta mañana al candidato al gobierno de Veracruz por la coalición Unidos para Rescatar Veracruz, Miguel Ángel Llunes Linares, ¿cómo te va? Luis, muy bien, muy buenos días. También el día de ayer se dieron a conocer audios donde Baquedano habla con el delegado del PRI, Manuel Cavazos, que es senador de la República, y donde Cavazos claramente le dice que está en esas oficinas, en las de Prospera, por instrucciones del candidato del PRI, Héctor Llunes, para saber cómo le van a hacer para operar el programa Prospera en beneficio del PRI. Esta es una vergüenza, una vergüenza para el PRI. No es posible que el PRI pretenda condicionar el apoyo para las gentes que más lo requieren. Para la gente que necesita comer y que recibe apoyo del gobierno federal para comer, que el PRI pretenda obligarlos a votar por ellos, con la amenaza de que si no lo hacen, les van a quitar el programa. Esta historia ya la habíamos visto en Veracruz. Vuelvo a repetir, esto realmente es algo reprobable, que es violar los derechos humanos de familias humildes de Veracruz que necesitan de este apoyo para comer. Baquedano no renunció. Baquedano fue pesado. El día de hoy el PAN y el PRD presentarán una denuncia ante la FEPADE. Tiene que ir a la cárcel. La sanción es hasta de 12 años de prisión. Se va a presentar denuncia contra Cavazos, contra también el diputado Zarrabal, y tienen que responder ante la ley. Esto no puede ser. Esta es la guerra sucia auténtica, no solo los agravios, no solo las ofensas, sino utilizar a los más pobres de entre los pobres para tratar de obligarlos a votar por el PRI. Hoy viene Ricardo Anaya Veracruz por la tarde, va a dar a conocer estas acciones y seguramente en los próximos días habrá más denuncias. En todas partes la gente sabe que están utilizando recursos públicos para tratar de salvar al PRI. El PRI ya perdió la elección, la gente ya decidió que el PRI se tiene que ir, y simplemente lo que hay que hacer es evitar estos abusos, votar por la alianza PAN-PRD, que es la única que puede ganarle al fin de las elecciones, y a partir del 5 de junio en la noche habrá gobernador electo y las cosas van a cambiar en Veracruz. No volverá a comentarse un abuso de este tipo, que te repito, es una violación a los derechos humanos de millones de veracruzanos que para comer necesitan de estos programas, y que tienen todo el derecho de votar por quien ellos quieran. No hay ninguna razón para que se les quiera obligar a votar en favor de una u otra persona. Miguel Ángel Llunes Linares, regresando también al tema, esta es la denuncia pública de las violaciones a la ley electoral, y bueno, hablando del tema de las propuestas, ¿en dónde vas a estar este día? ¿Qué es lo que vas a realizar? Sabemos que vendría Margarita Zavala para Coatzacoalcos, ¿es así? Sí, mira, hoy estoy en Veracruz, estoy entrando a una reunión con los distribuidores de automóviles, ayer tuve una reunión extraordinaria en Cozamaluapan, para dar a conocer mi programa de impulso a la industria azucarera, una reunión con industriales, con obreros, con productores de caña, realmente una reunión muy, muy productiva en Cozamaluapan, la gente está muy dispuesta a jalar, hoy viene Ricardo Anaya, estaremos aquí en Veracruz, el domingo viene Margarita Zavala, a una gira por isla, por otros lugares, que terminará en Coatzacoalcos por la noche, pero aquí lo más importante es que en todas partes, ayer en Cozamaluapan, en Catatalpa, en Amatitlán, igual la semana pasada en Aguasteca, la decisión ya está tomada, la gente ya no quiere que el PRI sea en el poder, la gente tiene muy claro que el 5 de junio la alternativa es que siga el PRI o que se vaya el PRI, y ya resolvió que el PRI se va, y se va entre otras cosas por abusos como el que ayer quedó muy claro, están utilizando recursos públicos, todos, medicinas, no hay medicinas, no hay escuelas, dinero para las escuelas, no hay dinero para la universidad, pero hay cientos de millones de pesos, miles de millones de pesos, para la campaña del candidato del PRI para la guerra sucia, y ahora exhibe este audio al PRI, abusando de la gente más humilde, quitándole literalmente el alimento de la boca, con la amenaza de que si no votan por el PRI, les quitan el apoyo del programa Prospera, que bueno que se dio a conocer, y tiene que ir a la cárcel paquerando y todos los responsables. Miguel, por último, preguntarte este día, se dio a conocer una encuesta que publica el diario El Portal, que realiza Vicente Licona, director general de Indemerc, y bueno, te coloca en la segunda posición con 26.7% de la preferencia electoral, según este estudio demoscópico, ¿qué opinión te merece? Ninguna, hombre, la mejor encuesta es la encuesta que hacemos en la calle, las nuestras, que son consistentes, Indemerc lo conozco perfectamente, que bien es un pillo que se llama Vicente Licona, que lo contrata Enrique Ampudia, el otro que aparece en los audios, Indemerc se dedica a encuestas comerciales, a saber quién compra jugo de naranja de una marca o de la otra, no se dedica a esto, es un pillo que se llama Vicente Licona, tú le pagas y le dices come 5.610, nosotros, nuestras encuestas, que son consistentes, de verumen y asociados, la mejor empresa encuestadora de México, nos dan 10 puntos o más por encima del candidato, si vamos a ganar por un amplio margen, la gente no quiere saber nada de Duarte ni del PRI, y menos a partir de que se han dado a conocer estos abusos brutales, en contra de la gente más humilde, ya no queremos a este PRI corrupto, abusador, que usa recursos públicos, yo estuve en el norte, la gente en el norte está harta del PRI, no quiere saber nada absolutamente del PRI, en el centro lo mismo, hoy estoy en la cruz boca del PRI, lo mismo, el rechazo al PRI es brutal, nadie va a votar por el PRI, pero aquí lo que está claro, es que el PRI quiere abusar, de la gente más humilde, abusar de la gente que requiere comer, con el apoyo del gobierno federal, y requiere dividir el voto, eso es lo que necesitan, por eso están diciendo que voten por otros candidatitos, no, la gente ya decidió, el PRI se va, vamos a ganar la elección, la vamos a ganar por amplio margen, y Veracruz vivirá seguro, vivirá con un gobierno honesto, no un gobierno que dé vergüenza, como el gobierno PRI de Javier Duarte, Duarte lo digo una y otra vez, irá a la cárcel y va a devolver lo que se robó, eso es lo que tenemos que hacer, el gobierno del PRI sería un gobierno encubridor, nosotros no seremos encubridores de Duarte, Héctor es un empleado de Duarte, él mismo lo dice, es su jefe político, para mí Duarte es un delincuente que va a ir a la cárcel. Pues muchísimas gracias Miguel Ángel Lunes Linares, candidato al gobierno de Veracruz, por la coalición Unidos para Rescatar Veracruz, que encabeza PAM PRD, que tengas buen día. Gracias Luis, buen día. Un abrazo, son las ocho de la mañana con cincuenta y cuatro.